Y miren, otros temas muy similares y además buenas noticias. El gobernador del estado emitirá un decreto para apoyar a los propietarios de automóviles y eliminar el pago de la tenencia en los primeros meses del año sin importar el monto del vehículo, vea usted. Dentro de los mecanismos que el gobierno de Zacatecas busca implementar para que el contribuyente tenga una carga menos gravosa, se han presentado diversos apoyos a lo largo de la administración de Miguel Alonso Reyes, particularmente en el tema del impuesto sobre el control vehicular, que representa un 7% de la recaudación del estado. En iniciativas anteriores se había facilitado a los propietarios de automóviles con precio menor a los 200 mil pesos quedar exentos del pago de tenencia. Sin embargo, el mandatario estatal ha dispuesto una nueva medida como esquema de apoyo. Quiero decirles que estaré emitiendo un decreto de subsidios fiscales y facilidades administrativas para que los ciudadanos tengan la oportunidad de no pagar la tenencia vehicular bajo el siguiente esquema. Todos los propietarios de vehículos que realicen su trámite durante los meses de enero y febrero no pagarán la tenencia sin importar el modelo o el valor de la factura. La medida beneficiará un padrón vehicular de casi 400 mil automotores. Además, todos los vehículos nuevos adquiridos durante el 2015 tampoco pagarán tenencia en una iniciativa para fortalecer la venta de automóviles en la entidad. Otros estímulos fiscales adicionales son los que están comprendidos dentro del impuesto a la nómina, a través de descuentos en empresas nuevas, incremento de personal y contratación de personas con discapacidad, entre otros. Durante marzo y abril el subsidio será de un 75% para quienes por determinada circunstancia no lo hagan durante enero y febrero. Entonces, marzo y abril un 75% del costo de la tenencia y quienes lo hagan durante el mes de mayo y junio obtendrán un descuento de un 50% en el costo de la tenencia. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.